Santo va en Sol Santo, Santo es el Señor Santo, Dios del Universo Santo, Santo es el Señor Santo, Dios del Universo Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Hosana en las alturas, Hosana Bendito es el que viene en nombre del Señor Hosana en las alturas, Hosana Santo, Santo es el Señor Santo, Dios del Universo Santo, Santo es el Señor Santo, Dios del Universo gloria 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 Gracias.